Gracias a nuestros amigos de los medios de comunicación por conectarse como semana a semana. Gracias por estar en la primera reunión de medios de este dos mil veintitrés y lo hacemos de qué manera. La puerquiza extrema está en este enlace. Muchísimas gracias por acompañarnos en IWRG. Hola, 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 ¿Qué tal? Esa es amigo Big Destroyer, un saludo para todos. Big Destroyer, si nos ayudas con tu cámara, no te vemos, pues, qué sorpresa tenerlos de regreso, y será en el segundo aniversario de nuestra promotora hermana RGR Lucha Libre, el domingo cinco de febrero, en la arena Naucalpan, van a ser una vez más de la arena, un cochinero. Y sí, bien, estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios, con la vida, con la gente que nos ha apoyado por por llegar a a ese segundo aniversario, este, si esperamos llegar y hacer una una vez más el cochinero, hacer vibrar la arena Naucalpan, y por qué no hacer que toda la gente se vuelva a puercos ese día. El reto que tienen el domingo cinco de febrero no es cosa menor, es enfrentarse a la dinastía de los piratas. Claro que sí, nosotros estamos conscientes del gran compromiso que tenemos, hecho que nos estamos preparando día a día, y no nada más con los piratas, sino cualquier, cualquier, este, rival que nos pongan, sabemos que no hay enemigo pequeño, siempre lo hemos dicho, pero a esa ocasión les toca sentir el poder de la puerquisa a los piratas. Uno que la mejor facción, la mejor innacía, porque nosotros siempre lo hemos dicho, que no venimos a respetar ni jerarquías, ni nombres, ni leyendas, ni nada. Lo que nos importa es hacer un batidillo y hacer retumbar la arena Naucalpan, y se los prometo que lo vamos a lograr. No es la primera ocasión que se presentan en el lugar donde todos quieren estar, y cuéntame, Peak Destroyer, cómo ha sido el recibimiento en las ocasiones anteriores de la afición de la arena Naucalpan. Guau, yo creo que nos hemos quedado impactados por el gran recibimiento que la gente nos ha tenido. Las primeras que llegamos ya había gente con playeras, con pancartas, hicimos retumbar, volvimos a regresar, lo volvimos a hacer, y hoy no va a ser el caso, vamos a hacer retumbar la arena Naucalpan, y vamos a ver si es cierto que los piratas, así como hablan, porque son bien bocones, así como hablan, luchan arriba. Y cabe mencionar que justamente el hijo del pirata Morgan es nuestro campeón de rey del ring, y seguramente lo han visto en algunas ocasiones, y es el el objetivo a vencer en este momento, en la primera fuerza. Claro que sí, nosotros sabemos que la capacidad que es gente que que nació en la lucha libre, nació en el gimnasio, se preparan mucho y todo, pero nosotros no somos ningunos improvisados, siempre lo hemos dicho, tenemos una trayectoria de más de veinte años, quince años, dieciocho años, entonces no me van a venir a enseñar lo que es lucha libre, vamos a demostrar ese día, y si se da un reto, o sale algo mejor, todos estamos de la mejor manera, porque este año venimos por todos los oros, de la empresa que sea. Cuéntame, Big Destroyer, la puerquiza extrema en los últimos meses se ha popularizado por lo particulares que son los personajes, por la forma de luchar, por los movimientos en conjunto que tienen, pero ¿de dónde surgió la puerquiza extrema? Pues la puerquiza extrema surgió de un sueño que tuve, lo apunté, lo plasmé, lo asimilé, y buscamos a la gente indicada, y yo creo que no nos equivocamos, porque todos le ponemos la magia, todos ponemos un toque Big Destroyer, Big Decapitador, Destructor, Big Ball, todos tenemos un toque especial que arriba del ring se arma la magia y todos tenemos, pues ustedes lo han visto como nos corean. ¿Llegó en el mejor momento de sus carreras, la puerquiza extrema? Sí, para nosotros no, no, no fue tampoco nada fácil tomar la decisión de dejar unos personajes que ya también traíamos trayectoria, traíamos un buen nombre dentro de la lucha extrema, habíamos viajado por parte del mundo, y de repente cambiarle todo el chip a nuestras personas, pero creo que dicen que los tiempos de Dios son perfectos, él nos mandó en este momento este regalo que es la puerquiza extrema, y nosotros estamos bien bendecidos con ellos porque se lo juro que desde el primer día que salió la puerquiza extrema, no hemos dejado de trabajar, gracias a Dios, y los promotores se pelean ahora por nosotros, y los rivales también por querer pelear con nosotros, entonces yo creo que es algo bien maravilloso, mágico. Como mágico también es formar parte de un aniversario de una promotora internacional como el es RGR. Claro que sí, para nosotros estamos nerviosos, estamos impacientes, tenemos la adrenalina arriba, queremos hacer y demostrar y que nos vean, porque queremos también internacionalizarnos, llegar a todas las partes del mundo, todas las partes de la Ciudad de México, entonces yo creo que este evento es muy importante para nosotros, tenemos una muy buena empresa, una muy buena arena, unos muy buenos rivales, y nosotros que somos muy buenos también, entonces yo creo que ese día lo único que va a ver, va a ver magia, va a ver emoción, se les va a poner la piel chinita, y van a ver cómo los puercos y los piratas vamos a hacer retumbar todo esto. ¿Cuál sería esta última amenaza de cara a este evento para la dinastía de los piratas, por parte de la puerquiza extrema? Pues la verdad nosotros no amenazamos, nosotros demostramos, no nos gusta hablar, así como don Pirata Morgan, que subió su video diciendo que cuerpos deformes, como si el señor estuviera muy bonito, ¿no? Que somos improvisados, pues vamos a ver de qué estamos hechos, nosotros somos de pocas palabras y de más acción, así que ese día nos vemos en la arena de Naucalpan, y vamos a ver si es cierto que como hablan, también tienen las agallas suficientes para enfrentar a la puerquiza extrema. Y por supuesto, no queda más que invitar a la afición de la arena de Naucalpan a que no se pierda el segundo aniversario de RGR con la puerquiza extrema en contra de la dinastía de los piratas. Claro que sí, nos esperamos, segundo aniversario de RGR, la puerquiza extrema se va a hacer el batidillo, el cochinero, toda la pus, y vamos a hacer retumbar una vez más, y piratas, es mejor accionar que hablar, y ahí nos vemos en la arena de Naucalpan, porque todos somos puercos. Te agradecemos, Pig Destroyer, por haber estado con nosotros, con nuestros amigos de los medios de comunicación que se están conectando a esta reunión, y por supuesto, te veremos el cinco de febrero en la arena de Naucalpan. Claro que sí, no se les olvide, cinco de febrero va a ser la cita en la arena de Naucalpan, gran aniversario, y agradecer a todos los medios que siempre, 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 de los siempre, desde que iniciamos, nos han apoyado, y nosotros correspondemos, sacando buenas luchas, y gracias a todos, y gracias a ustedes por tomarnos cuenta en ese espacio.